Una verdadera tragedia fue lo que se registró en la tarde este jueves cerca al peaje del Copey al colisionar una buseta de la empresa Cotragua con una tractomula carbonera que dejó por lo menos 10 muertos y 5 heridos. Elber Mendoza, fiscal de Bosconia, le relató a RPT Noticias detalles del accidente. Y 5 heridas las cuales están transportándose hacia el Copey y Valledupar y donde encontraron frente a frente una mula carbonera de placa XBN392 y una buseta feriada a la empresa Guayú XGB801 la cual estaba últimada en el kilómetro 12 al parecer iba a pasarse un vehículo invadiendo el carril chocando frente a frente con la mula carbonera donde resultaron, repito, 10 muertos hasta el momento y 5 heridos. La policía de carretera ha atendido el caso. Se encuentra en estos momentos con el conductor de la carbonera la cual al parecer también trabajaba para alguna empresa donde se dirigía hacia Santa Marta. La buseta venía igualmente de Santa Marta hacia Valledupar. Lamentablemente podemos dar este parte donde resultan unas víctimas más de 10 muertos y 5 heridos. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Bosconia y Valledupar según confirmó el comandante del distrito de policía de Bosconia. El caso de una buseta que transporta pasajeros desde el municipio de Copeya hacia el municipio de Bosconia que va a dar dos kilómetros antes de llegar al peaje en exceso de velocidad la buseta intenta adelantar una tractomula de descarga pesada y tener la precaución de asumar que si podía hacer adelantamiento se estrella contra un carro tanque. El carro tanque intenta esquivarlo pero confirmar la suerte que la buseta acoge hacia el mismo rumbo del carro tanque. Al parecer el exceso de velocidad y el descuido del conductor produjo el accidente, el mayor registrado en el Cesar en lo que va corrido de 2011. Uno de los muertos fue identificado como Juan Camilo Prieto Rueda mientras que uno de los heridos responde al nombre de Germán Guarnizo Garrido. Ya son las personas que están dentro del país y que lo retiramos después de haber fallecido. Salen dos personas remitidas para el hospital Rosario Pumarejo de Valle de Upar y sale una persona en el hospital San Rosario del municipio de El Copey. Las autoridades de tránsito de Bosconi y El Copey y los alcaldes tratan de identificar a las víctimas fatales. ¿Cómo es tu nombre? Pablo Cañizales. ¿El Rango? Oficial de servicio. ¿Qué no puede entregar? Bueno, la versión que le puedo entregar que nosotros...